¿Qué tal y muy buenas tardes? Bienvenidos a Primer Impacto, le saluda Pamela Silva Conde. Y también le saluda Bárbara Bermudo, gracias como siempre por estar con nosotros y más adelante tenemos los conmovedores momentos que se vivieron en ese homenaje a Jenny Rivera sobre el mismo escenario que la vio cantar por última vez, Pamela. Héctor, el caos se ha apoderado de Argentina, se reportan... ...bajando los termómetros y el mal tiempo está causando serios estragos. Bueno, Jackie ya está lista con el pronóstico y las imágenes de lo que está sucediendo en las carreteras. Mi querida Jackie, buenas tardes, para ti adelante, cuéntanos qué está pasando. Gracias, Bárbara y Pamela. Amigos, muy buenas tardes. Pues le cuento que está pasando de todo un poco y sí tenemos mucho de qué hablar, así que rápidamente me guste, por favor, manejar con mucha precaución porque esto pues pudiera costarle la vida a cualquier persona que va manejando. Fuera de eso, vamos a este lado del mapa, señores. Desde horas tempranas de la madrugada, desde las 3 de la mañana, hora del este, se ha estado reportando actividad de nieve en todo Baltimore, Philadelphia, Trenton, New Jersey, Connecticut, especialmente en la parte central de Massachusetts, ustedes en New York City. Al paso de esta tormenta ya se han reportado más de 6 pulgadas. Ahora bien, lo más grueso ya se ha desplazado, pero de todas formas, como usted observó en el video, queda pues lo más peligroso, que son las carreteras completamente cubiertas de hielo, porque van a continuar las bajas temperaturas. Mientras tanto, lamento decirle que tenemos al otro extremo del país, y paso rápidamente aquí porque esto sí va a ser otra noticia, tenemos un centro de baja presión justo en las costas de California. Va a ir viajando hacia el centro del país para el sábado, nuevamente va a estar azotando todo el noreste con actividad de nieve, así que Nueva York para el fin de semana ya vaya preparándose nuevamente para un 70% de precipitación blanca. Mientras tanto, las bajas temperaturas, señores, se concentran en todo el país, al mismo tiempo nuevamente retraso en los aeropuertos, y es que esta tormenta está compuesta de tres partes, lluvia hacia todo el sureste, especialmente para ustedes sobre las Carolinas, actividad de lluvia helada en comparación con toda esta actividad de nieve, es lo que está provocando retraso en el aeropuerto de la Guardia, New York, New Jersey, y por supuesto en el aeropuerto John F. Kennedy. Así que bueno, patrón del tiempo que continúan los avisos y alertas hacia el norte del país, nieve, señores, bastante fuerte para el fin de semana. Yo sé que, bueno, todavía es martes, pero esto es lo que se pronostica, una masa de aire bien poderosa del Ártico va a estar interactuando con ese mismo centro de baja presión, suficientes ingredientes para provocar actividad de nieve. Y en el Twitter, señores, ustedes en el sur de la Florida están presumiendo estos 82 calurosos grados, así que bueno, disfrútenlo porque es una gran envidia al norte del país, inclusive para nosotros aquí también en Los Ángeles. Así que es todo de mi parte, el frío llegó para quedarse solamente un dígito en el norte del país, así que abrigarse y precaución con estas bajas temperaturas. Es todo de mi parte, les informo ya aquí Guerrido, paso con ustedes a los estudios. Gracias, Jackie, mucha paciencia. Bueno, aproximadamente 30 millones de personas en Estados Unidos solamente sufren de migrañas, una dolorosa condición, diría yo, que afecta seriamente la calidad de vida de muchas personas, e incluso tengo personas en mi entorno que lo sufren lamentablemente y no saben qué hacer, es la realidad. Así que para eso está con nosotros el doctor Juan Rivera, para hablarnos un poquito, bienvenido nuevamente. Y en primer lugar, queremos saber cuáles son los síntomas, o sea, ¿cuándo podemos distinguir qué es una migraña? De hecho, no, a mí me dio migraña de ver la nieve y las temperaturas que presentaba Jackie Guerrido. Pero básicamente los síntomas principales son el dolor de cabeza punzante, que caracteriza la migraña, y es que simplemente se vasodilatan los vasos sanguíneos en la cabeza, y es como ese dolor casi como si te estuvieran dando con un martillo en toda la cabeza. También hay un dolor en los ojos, es como un dolor orbital detrás de los ojos, la luz molesta muchísimo, por eso las personas que tienen migraña siempre quieren estar como con la luz apagada, y finalmente se puede complicar con náuseas, se puede complicar con vómitos, y es interesante, Bárbara, que las personas con migraña pueden tener lo que se conoce como un aura, que es que como 10 o 15 minutos antes del episodio sienten un sabor... Bueno, te estoy diciendo, yo conozco a una, yo conozco a una que... ¿Vas a meter problemas a tu mujer? No, 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 tranquila, como médico. Yo conozco a una que me decía que le daba migraña cuando tenía un orgasmo, pero después me dijo que hace tiempo no le daba dolor de cabeza. Él es doctor, o sea, tiene toda la autoridad de decirlo, y a las mujeres y mujeres que se identifican con lo que estás diciendo, ¿no? Es verdad, y por eso lo menciono, porque hay mujeres que no se atreven a decirle esto al médico, pero sucede. Bueno, maravilloso que usted lo diga, para que se sientan en confianza, si quiere consultarlo, escribané un DM, por favor, un direct message. ¿Hay algún componente genético, por ejemplo, doctor? Sí hay un componente genético. Las personas que tienen un padre o una madre con migraña sí son más propensas a tenerlo, y como mencionaba, las mujeres son tres veces más propensas a tener migraña en comparación con los hombres. Y bueno, ahí vemos los síntomas que estábamos mencionando, que son los más comunes. Si tiene estos síntomas, por favor, ve a su médico. Ahora, doctor, la gran pregunta, porque es, por ejemplo, en mi casa tenemos a alguien que sufre de mucha migraña y no sabe qué hacer, ni los tratamientos o remedios recomendados, entonces, para combatirla. ¿Qué nos recomiendas? Mira, hay medicamentos que el médico, el neurólogo, les va a dar, que lo que hace es como contraer esos vasos sanguíneos en la cabeza, y ponerlo en el área, en la cabeza, especialmente en esta área temporal, por 15 o 20 minutos. Si tiene náuseas, puede combinar ese tratamiento con un té de jengibre. Ok. Y finalmente, para tratar de prevenir la migraña, pueden utilizar magnesio, que eso lo consiguen en cualquier lugar. Más que un doctor. Mira, hay algunos remedios caseros que funcionan y eso es lo importante, ¿no? Gracias. Bueno, si quiere mantenerse en forma saludable, yo creo que es importante prestarle atención a estos consejos durante la fiesta, sobre todo, que es más difícil, entre a univisionnoticias.com para saber cuál es su número de salud también y las recomendaciones del doctor Juan para mejorarlo. También puede enviar sus preguntas a su cuenta de Twitter, que es arroba doctorjuanjr, ¿correcto? Así mismo, arroba drjuanjr, ahí nos comunicamos. Gracias, doctor. Gracias. Sorprendió, por supuesto, el cantante Lupillo Rivera al llegar anoche al tributo que se le rindió a su querida hermana Jenny. Así es, Pamela. Vamos a pasar con Inés Moreno, quien está frente a la arena de Monterrey, lista para presentarnos las imágenes y contarnos todo lo que pasó, ¿no?, ayer en esta emotiva celebración de vida a Jenny Rivera. Adelante, Inés, a otras noticias, y en una muy lamentable, porque el cantautor... Mejores deseos a él y a su familia. Y este, bueno, está de estreno el cantautor Franco de Vita. Tú, por ejemplo, recibir mensajes de texto, fotos... ¿De Sebastián Rulli? No. ¿O de Angelique Boyd? Ya volvemos. Bueno, si le gustan los gatos, prepárese para conocer un café donde usted paga para pasar un buen rato en compañía de un felino. Desde España, Silvia Carrasco nos presenta los detalles y también las imágenes. Para entender un poquito la enorme popularidad que tienen los gatos, basta decir que solo en Estados Unidos hay más de 74 millones de gatos domésticos. Y estamos seguros que muchos de ellos son, pues, reyes y señores, Pamela, de la casa. Bueno, de los gatitos pasamos a los deportes. Si hoy nos acompaña Linsy Gacinele con toda la información y toda la acción en el mundo deportivo. Bueno, es así, Linsy, adelante. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, amigos. Hoy traemos goles hasta para regalar. Por supuesto, me refiero a la última jornada de grupos de la Champions League. Disfrútelo. Y recuerda que ya tenemos finalistas en el Apertura Mexicano. El partido de vuelta por Univision no se lo puede perder cuando América reciba a León. Es todo de mi parte. De regreso con ustedes. Gracias, Linsy. Muchas familias en Colombia tienen un altar con una vela encendida y la foto de un hijo desaparecido. Pero podrían estar a punto de cerrar el doloroso capítulo cuando comience el largo y complicado proceso de identificar los cadáveres de menores que han aparecido en fosas comunes y cementerios clandestinos. Adriana Villamarín tiene los detalles, si no se amplía. Este proyecto demandará una inversión millonaria y varios años de trabajo lento y cuidadoso. Pero todos los involucrados están convencidos de que, por caro y doloroso que sea, es necesario encontrar ramos con broche de oro, pero solo será hasta mañana, si Dios quiere. No dejen de escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, arroba Pamela Silva y arroba Bárbara-Bajo Bermudo, para seguir conectados al igual que nuestras cuentas de Facebook y también en Instagram. Estamos ahí esperándolos con todos esos comentarios. Siempre con fotos, videos, un poquito para compartir con ustedes. Y gracias por su fileridad. Hasta mañana. Bye, bye.